Ab-Ab-Beng-Pua B-Ab-Ben-Beng-Pua B-Ab-Ben- silicon Si ese extrajo Le dando bien a face Me está mal Bailamos Toda la noche Besito, tequila y broche Juntitos Amándonos Y ahora no puedo más Bailamos Toda la noche Besito, tequila y broche Juntitos Amándonos Esto me va a matar Yo soy Brian Sebastián Dímelo, dímelo a Ale Y con Alecí Tú sí eres la pura sangre De Drago Cromay Tú sí eres el trago El verdadero gente